Ok, vamos allá con nuestra skin Steampunk contra un Sung Wukong, ojo Es hora del duelo a muerte con cuchillos Sung Wukong, la verdad no sé, no tengo ni puta idea de cómo este Sung Wukong Lo utilizamos un par de veces aquí, pero como siempre a nosotros nos complica tirar entre el toro y el... Y el tigre, pues yo soy puta basura con Sung Wukong Pero como me encuentre con alguien que sí lo sepa usar Seguramente me va a reventar mi cabecita Thor, ah, lo de Thor está buenísimo, eso sí que lo vi que ahora cuando cae de la ulti ya pegas básicos o cualquier habilidad Rebotan los rayos, eso está muy chido la verdad La breve posibilidad es a Thor que pues también ya estaba quedando un poco atrás el señor con tanta cosa fucking ok No, 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 o sea, yo creo que hacernos esto, vamos a hacernos esto Mira, vamos a ir así Y fuck, aquí no sé, vamos a hacer así amigos míos A ver qué acontece Si tiro bien la habilidad Limpiamos todo cool Hola, verga Vamos para atrás Hola bestia No le dimos ahí Bueno, no puede limpiar, eh Esa cosa, o sea, se lo intenta hacer A ver compañero, eh, cuidado Cuidado que no te me aloques Que yo sí te Te vengo reventando la puta cabeza No tienes maná compañero Tienes mucha vida, eso sí Ah, en serio no murió Cuidado, eh, amigos míos Es que no hay que jugárnosla tanto Porque igual y se lanza todo Todo puto loco Vale, ahí perdí un minion No compañero, no vas a aquí Estoy aquí consiguiendo tiempo Para hacerme Esta cosa Va, perfecto The 10, nice one Voy a pegarle un poquito a los minions Si no es que bastante Vale, me largo Me piro vampiro Compañeros Ya nos da para el colmillazo Eh, ¿qué está haciendo? Por cierto que me iba Le empezó con el starter Por eso empezó muy flojo el señor Pero ahora sí que va A estar algo fuerte Me imagino que se va a comprar Trascendents No Ah, no El mazo ahí A lo loco A ver si me voy a intentar robar Me voy a hacer para acá Vale Más o al dos Tiene el Kalis Eso le da bastante sustain al señor Y tengo un montón Tengo un montón de pociones ¿Por qué? O sea Como que se emociona un poco el señor ¿No? Con las pociones ahí Como que el señor se pasó un poquito Creo yo Con las pociones Adiós ¿Qué le pasa? Hablo un montón No sé si spameó Los comandos O qué pasó ahí Vale Vamos a ver si está esa cosa De ahí atrás Quiero ver Si me puedo hacer estos pequeñajos O los habrá hecho él Ah, se los hizo él Bueno, vámonos entonces Ah Vale Vamos a comprarnos penetración Y Yo creo que aquí Un poquito de defensa Para Aguantarle Nike me recuerda Cuando Ravana salió No, no, no No puedes comparar a Ravana Con cualquier otro dios Cuando O sea Nike Si tenía Si tenía Una mínima posibilidad De hacer algo Cuando Si la sabías utilizar Y cómo Buildiártela Y dependiendo de las circunstancias Si no encontrabas a alguien Que te cancelara las habilidades En cambio Ravana Ravana si era Ravana si era la peste Ravana si era Perder o perder Ya me largo Compañeros A ver si se me lanza Todo loco A ver si se me lanza Ahorita No tienes manas Suficiente Compañero Ah no le di Cuidado eh Cuidadito Cuidadito What? Estaba acá Uh estaba acá Ah no Era el otro simio Era el clon Joder me espanto A ver no se puede hacer el red Porque si no El sale perdiendo ahí Realmente En esa pelea Está pegando Uh Vale Está ahí Esperamos a pegarle Aquí un poco A estos Y vamos a hacernos Esto Ok Vámonos Amigos míos Me despistó Por un momento Pensé que era él El que había salido De allá atrás Pero Era Era el El clon No puedo No puedo reproducir El directo Ah bestia Diles que teniendo Nueva computadora Que no puedes trabajar En esas condiciones Agente Que así no es posible Que tienen que tener Contentos a sus A sus trabajadores Si es que quieren Tener trabajadores productivos Deben de tenerlos Bien Pues oye Si te voy a hacer mi blue Perfecto Porque vas a perder La puta línea Vas a perder La línea Compañero Ah Pues oye Vale 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 Con cuidado Amigos míos A ver Perdió la línea Por querer hacer a mi blue Eso no le sale Rentable Porque ahora yo voy a Hacerme el suyo Vale O sea Perdió una línea Y realmente no me hizo Absolutamente nada Se hizo estos pequeños De acá atrás Así Se los hizo Bueno Vámonos A ver Necesitamos Penetración Si penetración Necesitamos Definitivamente Que penetración Aún no lo sé Aquí Aún no sé Que cosa me voy a comprar Sebas Fenrir Buenas Fenrir Tienes rato Que no veo tus directos Hola Carlos Que tal Bienvenido Aguado Aguado compañero Aquí compañero Ah que tonto No le di Pensé que se había Movido un poco Para allá Va a perder una línea Y un minion Va perfecto Y de paso Va a perder el red Ok Vamos allá Cosas que necesito Aún no sé Que comprar Aquí me voy a esperar Otro rato A ver que Es que me voy a traer Las botas Vámonos Así A ver que acontece Igual me compro La lanza del cooldown No estaría mal Ahora mismo Porque se hace cura Con la ulti Pero tampoco Es que digas Cuánta cura Vale perfecto Ya sé que me voy a comprar De activo Porque Mi blu no Compañero Vale Vámonos hasta el fondo Y nos largamos Va a ir a su blu Que uno aparece Por cierto Pero aparece en breve Me voy a comprar Esta lanza Y vamos a A comprarnos Un sprint Porque él se compró Slow Así lo contrarrestamos Yo por eso Siempre he baneado Son Wukong Tiene mucho escape Nah No es realmente Molestio eso O sea Si se tira su escape Pierde El Pierde engage Pierde mucho Tratando de escapar Vale Quiere Quiere Vaquiar Vale 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 Ah Puta madre El señuelo Lo Lo salvó Lo salvó El maldito El maldito señuelo Ah No le di Vale Ahorita le tiramos Torre sí o sí Acá Sí o sí Tiene que perder Su torre Dos Tres Tres Cuatro Toma ya Vamos Ok Amigos míos Lo siguiente Creo yo Que vamos a hacernos Más No Más cooldown ¿Por qué ¿Por qué no abusar? Vamos a abusar Creo yo Ay Es que en serio Te lo juro Vale Vale No compañero Vale Mi red Compañero Ah Cagado De mierda Ah Qué cagado Vaya cagado De mierda El compañero Pero cagadísimo No sé si me dé el tiempo suficiente Para hacerme esta cosa No No me da el tiempo Solo va a destruir mi torre Si no viene Y aparte Si Si va Me destruye Necesito matarlo Vale Perfecto Bien Estamos Estamos muy bien No se compra Antigelin Del señor Guau Adiós compañero Bien Así amigos míos La verdad es que me iba a costar Destruir la torre Y me iba a tardar otro tanto Tratando de matar al titán Pero qué bueno que no hace el favor De rendirse En vez de águila Ese tiene la transformación En gallina Tener miedo es natural Contra Fenrir No tampoco Tampoco gente Soy Un sujeto más Y ya estaría Esta es quien me encanta Ni siquiera viste Tenía moto especial Tenía moto especial No recuerdo La cagó No haciéndose Este No haciéndose Anti-healing Porque aquí Ya tenía Doble healing Yo Y el Vancroft Y pues eso Jeje No haciéndose ¡Gracias!